¡Largaron el premio Miss Aldiana! Esta precede al 9 y por dentro lo viene haciendo el 5. Mitad de codo pasa a los 800 metros. Con el número 7 en la vanguardia. En su busca viene ganando terreno por el 8 y la pista al 6, por dentro el 1. Más atrás corre el 2, abierta lo viene haciendo el 8. Luego viene corriendo la competidora número 10, el 3, el 9, el 5. Y van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 7 en la delantera. En su busca viene ganando terreno rápidamente al 6, por dentro la carga del número 2. Abierta la 6, número 8, larga, atropellada del fondo. Lo hace el número 3 descuenta ya los últimos 300 metros de carrera. El 7 corre afianzada a la vanguardia. Con ventaja sobre el 6, más atrás viene corriendo el 2. Y en larga carga desde el fondo lo viene haciendo la competidora número 10. Descuenta los últimos 100 metros de carrera. Y corre fácil en la vanguardia. La competidora número 7, amplia, ventaja sobre el 10 que pasó a la segunda ubicación. Pocos metros, 6 por el 7, clara, ventaja sobre el 10, tercera al 2. Y cruzaron el disco.